Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, ese es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, ese es un pato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, ese es una oveja Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, ese es un lobo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Eh, 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 eh Gracias por ver el video